Bueno, damos comienzo así al acto que está esto llenísimo. Nada, desde el Atenor Republicano de Vallecas lo primero a agradecer a Enrique Santiago que haya venido a debatir con nosotros en nuestro barrio y por supuesto a todos los que estáis aquí y también a la gente que nos está siguiendo por redes. Decía Julián Guita en una entrevista que le hace Juan Andrade en el libro de Atrago a la memoria que no entendía por qué la defensa de los derechos humanos no era el leitmotiv fundamental de la izquierda. Por una parte porque el comunismo ha entendido como una sociedad ideal, es una sociedad en la que se cumplan los derechos humanos y por otra porque apelando a los derechos humanos conseguimos desenmascarar la derecha al adversario porque no los va a poder cumplir. Y yo creo que Enrique Santiago es un referente en este sentido y su tarea fundamental se escribe precisamente en este marco de la defensa de los derechos humanos. Bueno, Enrique Santiago es jurista, es secretario general del Partido Comunista, secretario de Estado de la Agenda 2030 y diputado de Unidas Podemos. Ha tenido una larga trayectoria de lucha durante toda su vida, llegó a ser cuando era joven secretario general de las Juventudes Comunistas. Ah, pensé que me llamaban. Ha sido referente en la defensa de los refugiados, siendo también secretario general de CEAR durante varios años y posteriormente ha jugado un papel, como sabéis, crucial en el proceso de paz en Colombia, formando parte del equipo de juristas en las negociaciones entre el Estado colombiano y la guerrilla. Este acto se convoca bajo el título situación política y necesidad de un frente amplio y cuando decidimos ponerlo en marcha no es con la idea de hacer un debate político en abstracto, sino que queremos que sea un debate pegado a la realidad de las clases trabajadoras, a la precariedad, a los recortes en los servicios públicos, a los cierres de los servicios de urgencia de atención primaria que nos venden como reorganización, a la subida del coste de la vida y la imposibilidad para sobrevivir de la clase obrera. También a la avalancha de los intentos de suicidio que hablábamos y la imposibilidad para sostener este sufrimiento. Yo, no, se quería comentar como anécdota que estaba allí en la peluquería y justamente de todo lo que se hablaba todo el rato era de que se habían encontrado un vecino en las vías del tren. Y, bueno, que creo que son cosas que no podemos tolerar. Enrique Santiago hablará, por tanto, del marco político en el que nos encontramos actualmente y la necesidad de construir un frente amplio desde la izquierda y los elementos que caracterizan o que definen este frente amplio. Una de las señas del Partido Comunista ha sido desde siempre la importancia de tejer alianzas y construir espacios que consigan mantener viva la lucha por unas condiciones de vida dignas para todos. Y uno de los momentos, o sea, en general, ¿no?, los momentos más fructíferos de la historia del PC son aquellos en los que ha puesto en pie una política de alianzas con proyectos que estuvieran muy pegados a la sociedad, como fue en su momento la creación de las comisiones obreras o el propio nacimiento de Izquierda Unida articulado en torno al movimiento que se crea en oposición a la OTAN, ¿no?, que nos invade dentro de unos días. Estamos inmersos actualmente en un proceso congresual dentro del partido, si bien desde estos lugares nos parece también crucial que podemos pensar juntos en un proyecto político que pueda tener proyección a largo plazo y que nos ayude a definir el papel que podemos tener los militantes de base dentro de ese proyecto. Nos parecía también que el Ateneo Republicano es un lugar ideal en el que poder desarrollar este debate, ya que lleva desde hace muchos años funcionando en la práctica como un frente amplio y organizando la lucha desde la izquierda muy pegada a las condiciones de vida del barrio y aglutinando a personas de distintas sensibilidades. Bueno, nos alegra mucho contar con Enrique Santiago por terminar, ¿no?, y porque creemos también que es fundamental que los dirigentes políticos se acerquen a los barrios y se sienten a debatir con los militantes y con las personas que construimos al final el tejido asociativo. Nada, al terminar la intervención haremos un turno de preguntas y, nada, luego Enrique Santiago hará otra vez una pequeña intervención, ¿vale?, en relación con las preguntas que hagáis. Así que, nada, muchísimas gracias a todos por estar y, nada, tienes la palabra. Pues, muchísimas gracias, Carmen, y a todos vosotros y vosotras, compañeras, camaradas, que habéis venido aquí. Para mí es un placer estar en el Ateneo Republicano de Vallecas, toda una institución de la clase trabajadora y, además, la verdad es que os felicito yo, sinceramente, va a ser la primera vez que haga una intervención sobre qué es eso del Frente Amplio y cómo construirlo, la primera vez que haga una intervención pública. Es decir, que veo que aquí estáis bastante ubicados políticamente a la vanguardia de los acontecimientos en este momento, ¿no? Y creo que hay que empezar, bueno, pues, haciendo una contextualización sencilla, ¿no? Vivimos, sabemos, en tiempos de permanente crisis de un sistema, el sistema capitalista, que no solamente es absolutamente incompatible con la garantía de derechos de los trabajadores, sino que ya también se ha mostrado absolutamente incompatible con la vida humana, ¿no? Es una forma de producción que esquilma el planeta, que no garantiza en absoluto el futuro del planeta y, por lo tanto, no garantiza el futuro de la humanidad. Un sistema que, además, el recurso a la guerra ha sido siempre la forma de optimizar los beneficios de los oligopolios, de los grandes grupos económicos y que, en el momento que te descuidas, pues, te enfrentas a ofensivas para arrancar derechos conquistados, un empeño constante del sistema por recortar, por aniquiliar derechos conquistados con mucho esfuerzo y mucha movilización, ¿no? En ese contexto en el que vivimos, España ahora mismo es de las pocas excepciones en el mundo occidental, donde la pugna entre un modelo alternativo al neoliberalismo se está llevando al corazón de las instituciones del Estado. Eso, donde se desarrolla esa pugna ahora mismo, eso no significa ni mucho menos que tengamos el poder, ya nos gustaría, pero lo que sí que significa que también, no, obviamente, no únicamente, pero que también estamos, por primera vez en 80 años, llevando esa pugna entre el capital y el trabajo al seno de instituciones importantes del Estado. Y esto no ha sido, por casualidad, porque seamos muy listos o muy hábiles. Los que estamos aquí, los que nos ha tocado vivir esta época, ha sido por un acumulado de luchas, es el resultado de la quiebra del sistema bipartidista, puesto en marcha por el régimen, en lo que se conoce como el régimen del 78, y este proceso ha sido provocado por un claro cuestionamiento de ese deficiente desarrollo del modelo constitucional, probablemente un fraude, nosotros lo hemos conceptualizado como un fraude al pueblo español, a los trabajadores y las trabajadoras, a consecuencia de ese pacto del 78, quien mejor habló de esto fue Julio Anguita, es decir, el pacto constitucional en el que la izquierda y los comunistas tuvimos que ceder mucho a cambio de la construcción de un Estado que garantizara, un Estado social, que garantizara los derechos sociales, económicos, pues lo que hemos visto es que a partir, fundamentalmente, del tratado de Maastricht, lo que era una tendencia de ir poco a poco construyendo, garantizando derechos, se congeló, se constitucionalizaron las políticas neoliberales, y desde ese momento comenzó el recorte sistemático de la construcción de ese Estado social, es decir, de los derechos sociales y laborales. Gracias a amplios procesos de convergencia política, alianzas con los movimientos sociales, pues conseguimos poner en marcha Izquierda Unida en su momento, y conseguimos llegar a una situación, por ahorrarme la descripción, donde sacamos del gobierno a un partido corrupto, un partido de la derecha sumamente corrupto, y fuimos capaces de levantar una nueva mayoría política, que probablemente ha sido, sin duda alguna, el paso estratégico más importante dado por la izquierda transformadora, la izquierda alternativa, en los últimos años, ha podido generar una mayoría diferente, hasta ahora la estigmatización, y esto es algo que hay que decir claramente, la estigmatización de las izquierdas nacionalistas, especialmente de la izquierda vasca y de la izquierda independentista vasca o soberanista, y la catalana, pues garantizaba una correlación de fuerzas siempre en las instituciones favorable a las fuerzas conservadoras. Precisamente romper esa situación, posibilitando otra distinta correlación de fuerzas, bueno, lo que ha hecho es constatar que este país no es un país de derechas, tampoco es que podamos decir que es un país claramente de izquierdas, quiere decir que hay una pugna política ideológica constante, pero sí es posible hacer mayoría si, desde luego, desde la izquierda no estigmatizamos a opciones políticas que también son de izquierdas, aunque no coincidan muchas veces con el modelo de Estado. Esa alianza, al final, ha sido una alianza estratégica que ha cambiado la realidad política de este país y que ha provocado, claro, ha tenido un efecto, ha tenido un efecto de organizar también la oposición de las oligarquías económicas, la oposición de las fuerzas que sustentan el gobierno capitalista para acabar con ese proceso político que había configurado una mayoría alternativa que estaba en condiciones de disputar el poder y también en las instituciones a los que han venido gobernando este país toda la vida. Ese ataque, ese acoso, ha sido permanente a lo que significaba Izquierda Díaz, Unidas Podemos en este caso, y ha combinado distintas formas de ataque. Por un lado, estrategias conocidas como de guerra jurídica, el oufer, de desprestigio, realmente la guerra jurídica, la finalidad que tiene no es tanto encarcelar a tal o cual dirigente, si se encarcela, pues perfecto, ¿no? Pero fundamentalmente son políticas de desprestigio y de desacreditación de los dirigentes, personas señaladas de ese proceso político ante la opinión pública y eso no se ha iniciado en España, eso es una política que se ha hecho sistemáticamente en América Latina, sustituyó a la doctrina de la seguridad nacional, es decir, cuando los Estados Unidos y las fuerzas del imperio llegaron a la conclusión que dar golpes de Estado y provocar inmensas oleadas represivas a la larga no les era tan rentable políticamente, porque tenía una contestación social importante, pues poco a poco esa doctrina de la seguridad nacional fue sustituida por estas políticas de guerra jurídica, de desprestigio, hasta la anulación del adversario. Eso lo hicieron en Venezuela, eso lo hicieron en Ecuador, eso lo han hecho en Bolivia, eso lo han hecho en Argentina, lo han hecho en todas partes donde han avanzado procesos populares y esa estrategia la trasladaron acá en el momento en el que, bueno, pues resulta que había una fuerza alternativa de izquierda que tenía una implantación en las instituciones que nunca había tenido desde la Segunda República en nuestro país y ya sabemos lo que hicieron las oligarquías cuando hubo una mayoría de izquierdas gobernando en la Segunda República, es decir, que la democracia para las oligarquías de este país vale lo que vale la permanencia de sus privilegios, en el momento de sus privilegios se ven amenazados, se ven amenazados automáticamente para ellos cualquier método es válido para acabar con la democracia misma. Entonces, ese acoso mediático, esa política de desprestigio, juntado a otros factores, también la desmovilización, por ejemplo, que ha sucedido a las grandes movilizaciones de la crisis hipotecaria y muy agudizada por la situación de pandemia, por esa nueva forma de relación social que ha retraído de una forma trascendental también la capacidad de movilización y ha provocado también una gran desorientación social y política, pues ha ido provocando desencanto de militantes políticos, de sectores sociales, desarticulación de movimientos y lo cierto es que estamos en un momento en el que la entrada en las instituciones de gobierno y en comunidades autónomas, como no estábamos antes, más el poder local, pues ha venido acompañado de un descenso de la capacidad de movilización, lo cual para las fuerzas populares no es algo bueno, sino todo lo contrario, es algo que debilita. Ahora mismo, si realmente hablamos de movimientos populares con capacidad de movilización social, pues quizás estemos hablando del movimiento de pensionistas, algunas expresiones territoriales de defensa de los servicios públicos, de la sanidad o de la enseñanza, y francamente en este momento el más activo es el movimiento obrero, el movimiento sindical, sin duda alguna, ¿no? Creo que además el movimiento obrero, el movimiento sindical se ha convertido en una de las piezas estratégicas del avance político de la izquierda y de la garantía de derechos para los trabajadores en este momento, y el movimiento obrero y sindical, con una clara hegemonía en las comisiones obreras, pero a la vez sabiendo guardar la capacidad, preservar la capacidad de unidad de acción con otros sindicatos de clase, lo cual es también muy importante, pues ha sido capaz de combinar la táctica del constante diálogo social, también con una institución importante, el Ministerio de Trabajo, para ir conquistando avances y derechos para los trabajadores, pero irlo acompañando también de la suficiente capacidad de movilización, incluso en el momento ya pospandémico, es decir, ya iniciando una nueva, un nuevo momento de incremento de la movilización o de retomar la movilización en el sentido más clásico, ¿no? Pero estos días podemos estar, la verdad, muy orgullosos y orgullosas de las movilizaciones que ha habido en Cantabria, la huelga de la industria en Cantabria, con el importante apoyo social que ha tenido en las calles, que al final se ha traducido en una victoria popular incontestable, y también la manifestación, estamos hablando ahora de esta misma semana aquí en Madrid, de industria, que también ha demostrado que comienza a revitalizarse la capacidad de movilización, pero al final, lo cierto que es que la clase trabajadora, los sectores populares, tenemos pocas poderosas armas, esa es la realidad, no controlamos factores importantes o elementos importantes del poder económico, se nos escapa totalmente la propiedad de los medios de comunicación, no tenemos, y en eso francamente hemos carecido de una estrategia política y hemos tenido una ceguera política apabullante, no tenemos capacidad de penetración, no hemos tenido las estructuras del Estado, España, a ver, no es cualquier Estado, España es el Estado más antiguo de Europa, o sea, no hay otro Estado, al margen de cómo lo identifiquemos, si Estado plurinacional, como sea, lo cierto es que las estructuras del Estado en España tienen 500 años, es decir, aquí hay cuerpos del Estado, el Ejército, el Poder Judicial, el cuerpo diplomático, que tiene 500 años, que se dice pronto, eso no pasa en ningún otro país europeo, y eso crea también una capacidad de ir autodesarrollándose, ¿no?, y dotándose de una capacidad endogámica de penetración que al final ha permitido una hegemonía clara de sectores muy conservadores, es decir, nosotros, por ejemplo, ahora hemos llegado a las instituciones del Gobierno y, claro, nos encontramos que la inmensa mayoría de los cuerpos de funcionarios de élite son cuerpos con una clarísima carga ideológica, y para qué hablar del Poder Judicial o para qué hablar de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, donde ha habido una evolución, pues realmente sorprendente, ¿no?, de desaparecer incluso sindicatos que no eran mayoritarios, pero que, bueno, que eran, que tenían una implantación y ahora están prácticamente arrasados por esta oleada conservadora, ¿no? Entonces, al final, ¿cuál es la herramienta, cuál es el arma que tiene la clase trabajadora para hacer avanzar sus propuestas? Pues la verdad es que la única arma poderosa, que es muy poderosa, si sabemos engrasarla bien, es la unidad y la capacidad de movilización, y eso también el enemigo lo sabe, y como el enemigo lo sabe, pues al final lo que más se intenta atacar es precisamente la capacidad de construir unidad popular y unidad de la clase trabajadora, evidentemente, ¿no? Las oligarquías en este país siempre se han caracterizado por tener muy claro cuáles son sus intereses generales y cuáles son sus intereses secundarios, es decir, las oligarquías no han tenido grandísimos problemas, ya podían ser falangistas, carlistas, cristianos, sectores republicanos, conservadores, pero al final han sabido que cuando tenían que cerrar filas para parar los avances de la clase trabajadora, ahí ellos no han tenido diferencias nunca, hablaran la lengua que hablaran o tuvieran la creencia religiosa que tuvieran. Las clases populares, pues somos la constatación histórica, desde luego que somos mucho más susceptibles de ser divididos, de ser fragmentados, quizás de perder más el tiempo en cuestiones que quizás no son las esenciales, y dividirnos mucho más por cuestiones de análisis pues mucho más secundarias, ¿no? Y yo, bueno, ya hablando propiamente pues del Partido Comunista, yo la verdad si, como bueno, aquí hay más camaradas del Partido, pero yo si desde muy joven entendí que lo más útil que se podía hacer para cambiar la realidad era formar parte del Partido Comunista, pues desde luego mi razonamiento en buena parte fue por una cuestión, porque quizás sea el arma que ha sabido siempre, la Armada de la Clase Trabajadora, que ha sabido siempre de una forma más eficaz anteponer la unidad y los intereses generales a los particulares, incluso a costa de tomar decisiones que quizás no eran las mejores para el partido, a lo mejor no eran las mejores para la militancia, pero sí eran las mejores para la clase trabajadora, ¿no? Y eso ha permitido pues avanzar conscientemente y, bueno, pues en los momentos más delicados de la historia de este país, jugar un papel muy importante, a pesar de ser una fuerza pues muy acosada, muy descalificada y muy desprestigiada, ¿no? Yo creo que esto es una constatación, o sea, la influencia del Partido Comunista en nuestro país ha crecido exponencialmente cuando hemos sido capaces de acertar con la puesta en marcha de alianzas populares, teniendo generosidad y siendo capaces de unir en torno a propuestas políticas, ¿no? ¿Quién nos iba a decir? Es decir, en los años 30 del pasado siglo, el Partido Comunista de España pasó de ser un grupúsculo, yo lo digo así, de claro, un grupúsculo que estaba plantado en la puerta de la Puerta del Sol diciéndole a las masas que no fueran a celebrar la República, que era una República burguesa, pasó en seis años en constituir la espina dorsal del Estado republicano acosado por la intervención fascista internacional. En seis años pasó ese proceso. ¿Cómo? Bueno, pues creyéndose la capacidad de articular movilización popular. Fueron la época de las grandes huelgas, de las alianzas obreras, la revolución del 34 en Asturias, pero a la vez cada paso de construcción de movilización iba acompañado con la construcción de unidad popular y de las distintas fuerzas. A mí muchas veces me hace gracia cuando empezamos a hablar, no, es que en unidad podemos, es que hay estas fuerzas, los otros, que estos son más sociales, no sé qué, liberales, no sé... Bueno, ¿os imagináis lo que era el Frente Popular? ¿Os imagináis lo que era el Frente Popular? Con los radicales, los socialistas, no sé qué, los nacionalistas de no sé cuánto, o sea, más de 20 fuerzas políticas. Y el partido supo garantizar la unidad del Frente Popular con fuerzas claramente burguesas, claramente sin matices, y garantizar la defensa de la institucionalidad republicana durante los años más duros de una agresión internacional. Y bueno, el nacimiento de Izquierda Unida pues también fue otro ejemplo en esa línea también muy clara, pues la capacidad, la gran aportación de Izquierda Unida, previamente de convocatoria por Andalucía, la gran aportación de Julio Anguita, pues fue tener la capacidad en torno a la propuesta programática, articular la unidad del componente político organizado y el movimiento social que aspira a atender las necesidades diversas de las realidades sociales en las que se vive, a través de, sobre todo eso, la elaboración sectorial colectiva. Bueno, pues en este contexto, tampoco me quiero extender mucho por ahí, pero bueno, llegamos a la coyuntura del Frente Amplio, que he hecho bastante introducción. Entonces, claro, nos encontramos con que ese proceso, que ha sido un proceso ejemplar, que en ningún otro país europeo ahora mismo hay una presencia en el Consejo de Ministros de una fuerza de izquierda alternativa, es decir, en Finlandia hay, hay una alianza donde participa una fuerza de izquierdas, pero por mantener las distancias, una fuerza de izquierdas que habrá votado a favor de entrar en la OTAN Finlandia. O sea, no es nuestro caso, ni muchísimo menos, ¿no? Es decir, nosotros hemos tenido un compromiso mucho más claro y una disputa permanente, no solamente con la oposición conservadora o fascista, sino también en el seno de la alianza de gobierno, pues tenemos una disputa permanente por hacer avanzar las propuestas de cambios y de garantía de derechos, ¿no? Entonces, esos ataques, esa ha provocado una debilidad, pues, muy clara de Unidas Podemos, las fragmentaciones, las pérdidas de liderazgos, ahora, pues, procesos electorales donde los resultados no están siendo buenos y donde corremos el riesgo de dejar de ser una fuerza política con una influencia considerable que nos permita, sobre todo lo de la influencia, o sea, que nos permita mantener la pugna con el sistema, la pugna por seguir construyendo y obteniendo garantía de derechos y ampliando los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, ¿no? ¿Hablamos de Frente Amplio? ¿Por qué hablamos de Frente Amplio? Pues yo creo que es en referencia a un modelo que se conoce, que es el modelo del Frente Amplio de Uruguay, lo que vamos a construir no tenemos por qué hacer una batalla de que sea un Frente Amplio o no sea un Frente Amplio o se denomine de otra forma, lo que es cierto es que es una denominación que empezó a utilizarse para superar la actual situación de debilidad, de debilitamiento de Unidas Podemos y, sobre todo, la incapacidad de Unidas Podemos para sumar otras experiencias de alianzas progresistas de izquierda muy ubicadas en ámbitos territoriales definidos. Entonces, ahí Unidas Podemos ha tenido una dificultad para establecer alianzas firmes con esas fuerzas nacionalistas de izquierda. Lo ha conseguido, me refiero a alianzas de coordinación organizativa, no tanto alianzas de conformación de estrategias políticas. Las instituciones sí se ha conseguido sacar adelante y eso ha permitido generar mayorías de gobierno, pero no hemos conseguido dar el paso para tener unas coordinaciones organizativas. El Frente Amplio de Uruguay tenía una característica muy útil. Era una experiencia que, aparte de conseguir la presidencia de la República a los pocos años de salir de una dictadura militar, que no es cualquier cosa, una fuerza claramente de izquierdas alternativa, pero supo combinar la creación de una nueva organización política en la que pervivían las estructuras clásicas de los partidos, el Partido Comunista, el Partido Socialista, con la preservación de sus estructuras, pero con personas independientes y con movimientos sociales, movimientos culturales, donde todos convergían en la construcción de una identidad propia del Frente Amplio, compatible con las identidades de cada una de las fuerzas sociales o políticas que lo componían, y con unas estructuras propias que se fueron construyendo del Frente Amplio, de coordinación, de dirección. Entonces, claro, en ese sentido permitió compatibilizar el mantenimiento de las identidades políticas con la construcción de un nuevo sujeto político. Yo creo que por eso en estos tiempos el, digamos, el acuerdo, el gran acuerdo es que hay que ampliar el espacio político organizado, organizado, y que hay que fortalecer una herramienta capaz de seguir disputando el poder político a las oligarquías en este país. Y ese es un modelo que por su amplitud, flexibilidad, pero a la vez consistencia organizativa y política, el Frente Amplio, bueno, pues ha permitido que utilicemos esa denominación. Yo en eso sería también muy abierto y lo importante es tener claro si ese es el modelo adecuado, si ese modelo se puede enriquecer, se puede cambiar, o si vamos a otro modelo diferenciado. Yo creo que está todo bastante inventado, francamente, ¿no? O sea, se puede ir mejorando los procesos, pero francamente lo que ha funcionado pues debe ser preservado y se debe corregir lo que no ha funcionado tan bien, ¿no? Sí que hay una cosa que hay que tener muy en cuenta a la hora de conformar ese Frente Amplio. Creo que muchas veces no nos damos cuenta del papel que han tenido los partidos socialistas históricos, no me refiero a la socialdemocracia, digo a los que surgen de la primera internacional, con Carlos Marx, luego los que, la transformación a partir de la revolución bolchevique en partidos comunistas, es decir, si en nuestro contexto político en Europa hay estados hay estados con derechos sociales, hay estados de derecho, hay estados sociales, se ha podido establecer una serie de garantías mejor o peor de los trabajadores, eso no ha sido nunca por una concesión de las burguesías o de las oligarquías, eso ha sido el resultado de las luchas obreras, pero sobre todo ha sido el resultado de la aparición de los partidos comunistas, es decir, hasta que no aparecen los partidos comunistas en Europa en 1900, a partir de 1917, no hay consolidación de modelos constitucionales donde se establecen garantías de derechos para los trabajadores, eso es así y no hay mecanismos de exigibilidad, muy bien, ahora pueden decir, bueno, es que ese no es el modelo del socialismo real, bueno, por supuesto que no es el modelo del socialismo real y claro que el socialismo, nuestra construcción de un estado socialista es algo mucho más profundo y mucho más evolucionado, ahora la constatación cierta y evidente es que si del capitalismo salvaje se ha pasado a un sistema capitalista donde existe componentes de estado social en Europa, ha sido por la existencia y las peleas que han dado los partidos comunistas y no porque la oligarquía o las burguesías hayan decidido generosamente aplicar ese modelo de concesión de derechos sociales y políticos. Digo esto porque esto también es muy importante a la hora de tener en cuenta cuál es el papel, lo digo porque también lo de los llamamientos está la supuesta modernidad que consiste en la desaparición de los comunistas, a ver, yo creo que ya también está un poquito pasado de moda eso, yo llevo yendo eso desde la izquierda unida, bueno, lo llevo yendo desde el año 90 y cuando fue, en el 91 cuando desapareció la Unión Soviética, ya entonces ya decían que los partidos comunistas tenían que desaparecer y tenían que ser sustitutos por la izquierda unida o por nuevas fuerzas políticas porque ya todos los derechos estaban garantizados, bueno, la constatación es, francamente, donde no hay partidos obreros, se llamen comunistas o se llamen como se llamen, pero partidos obreros como tales con una capacidad de intervención política, hay restricciones, hay retrocesos, no ya en la construcción del socialismo, sino simplemente en la construcción de los estados sociales, constitucionales, con garantía de derechos, eso es una constatación evidente, y bueno, y esos límites son los que hemos ido estableciendo. Ahora mismo lo que estamos trabajando es en lo que se denomina el proceso de escucha, el proceso de escucha, cualquiera que oiga esa denominación y comparta esta reflexión que estamos haciendo, es decir, cómo hemos ido avanzando en estos últimos años, hasta dónde hemos llegado y las debilidades que tenemos que pueden hacernos retroceder y perder la capacidad de continuar la disputa que hemos tenido estos años, pues en el momento que yo lo del proceso de escucha probablemente le recuerda bastante a lo que hablábamos antes, a ese proceso de construcción colectiva, programática, en torno a propuestas. El diseño en el que más o menos se está configurando, yo digo, esto son hipótesis de trabajo, pero la impresión que da, porque al final las amplias coincidencias entre los distintos componentes que hay ahora mismo en el espacio amplio de Unidas Podemos más las realidades territoriales, pues lo de compromiso en el país valenciano, de los comunes en Cataluña, expresiones incluso en Baleares como MES o en Anagón de izquierda nacionalista, pues en torno a lo que todo el mundo parece ser que podría converger es en, bueno, vamos a generar unos procesos de debate, de construcción al final programática, ya malo escucha, pero construcción programática en torno a una serie de bloques de discusión en que coinciden con los problemas de la sociedad, del planeta y del país, básicamente, que pueden ser 15 elaboraciones temáticas, 20 elaboraciones temáticas, 25 elaboraciones temáticas, donde en este momento la apuesta es dotar de protagonismo a movimientos y a liderazgos sociales, no tanto a partidos, o sea, un poco el gran consenso es que ahora mismo los partidos tienen que ser el motor que impulsa ese proceso, pero siendo capaces de que se visibilice que están empujando ese proceso y lo están convirtiendo en una realidad, pues expresiones sociales, sindicales o liderazgos culturales o lo que sea, es decir, enriquecer lo que tenemos hasta ahora. El próximo 8 de julio va a haber un acto de lanzamiento oficial en Madrid, probablemente en la Plaza de las Vistillas, donde se va a hacer un llamamiento, va a intervenir la compañera ministra de Trabajo, donde se va a hacer un llamamiento a la puesta en marcha de este proceso y planteando estos parámetros de elaboración colectiva. A continuación, bueno, pues lo que tenemos el reto de construir, de garantizar, es que ese proceso es sustentado, es impulsado para que sea mayoritario, para que sea muy capilar y se extienda por todo el país y, evidentemente, a ver, los procesos históricos no sé si se hacen, yo creo que se organizan. Entonces, eso hay que organizarlo y mientras que somos capaces de impulsar un proceso de elaboración, de discusión, de elaboración política, pues tiene que haber un motor que vaya organizando la extensión de ese proceso por territorios, por toda España, por sectores, explicando la necesidad de poner eso en marcha. Yo, desde luego, mi intuición es que eso lo van a tener que hacer los colectivos organizados que forman parte del proyecto que ahora mismo existe. aquí en Madrid pues es lo que conocemos, lo que hemos conocido como Unidad Podemos, las fuerzas políticas que forman parte de Unidad Podemos que además el reto y el compromiso es dar un paso como ya hemos dado en Andalucía, es decir, en Andalucía al margen de los errores que se hayan cometido, la rapidez del proceso, de todas formas ha habido un paso cualitativo trascendental, o sea, que se ha conseguido sumar a fuerzas políticas que habían salido de ese espacio y ese es el reto que tenemos ahora también para este denominado proceso de escucha, o sea, ese motor de impulso que tienen que garantizar las fuerzas políticas organizadas tiene que enriquecerse con la suma de otras fuerzas políticas que han surgido fuera del espacio de Unidad Podemos y ahí habrá que organizarlo, compatibilizarlo en paralelo a la construcción ya de las alternativas para las próximas convocatorias sobre todo municipales y autonómicas evidentemente. ¿Mi impresión cuál es? Mi impresión es que en todos aquellos lugares donde se puedan fraguar alianzas municipales y autonómicas sólidas pues habrá que apoyarlo desde el punto de vista de la izquierda pero quizás para que eso vaya conformándose ya como piezas de ese proceso de frente amplio pues quizás hay una serie de requisitos en la práctica que son imprescindibles para generar ese movimiento esa consistencia y esa ilusión ¿y cuáles son esos requisitos? Hombre, que haya una voluntad de ampliación de espacios políticos y de sumar más quizás ese sea el requisito imprescindible ¿no? Eso no significa que en sitios oye, pues ¿qué se le va a hacer? Que al final a pesar de todos los esfuerzos no se ha podido sumar no se ha podido ampliar pues obviamente habrá que trabajar para obtener buenos resultados claro que sí lo que ocurre es que probablemente sea difícil encajar en ese proceso dialéctico todo aquello que no parta de una voluntad claramente expresada de ampliar y de sumar y de reconocer y admitir con toda normalidad esas diferencias que como decía al principio que no son diferencias porque no vamos a converger con nadie que tenga diferencias en lo sustancial es decir van a ser las diferencias serán diferencias en cuestiones que sean secundarias no en las cuestiones fundamentales la defensa de los derechos de los trabajadores la garantía de condiciones de vida digna para todo el mundo la garantía de construcción de un sistema donde haya paz porque la paz es la condición sine qua non para el disfrute de cualquier derecho por cualquier trabajador o trabajadora sin paz eso no es posible y garantías democráticas evidentemente garantías democráticas y de participación y en la medida que se fragua y se vaya avanzando ese proceso de escucha con de elaboración de elaboración se vaya fraguando con la construcción de esos procesos municipales y autonómicas no sabemos cuál es el calendario político el calendario político o sea el nuevo momento de disputa las instituciones del estado no sabemos exactamente cuándo va a llegar según lo programado sería final del año 23 yo tampoco voy a apostarme una mano por eso eso ya veremos cómo evolucionan las cosas lo cierto es que tenemos que trabajar para estar en condiciones de dar un salto en cualquier momento y desde luego ese va a ser el momento clave las próximas elecciones generales donde ojalá ese proceso lo hayamos conseguido construir para que ya aparezca con un nuevo liderazgo político sin matices para todo el estado para disputar las instituciones del estado un liderazgo que obviamente pues yo entiendo vamos entendemos todos y todas que debe corresponder a nuestra compañera actual ministra de trabajo la compañera Yolanda Díaz evidentemente pero bueno ese resultado que es imprescindible o sea ese proceso que es imprescindible será exitoso y nos permitirá seguir disputando o no realmente el poder y disputando y peleando en el marco de esas contradicciones en la medida que podamos construirlo con generosidad con inteligencia con consistencia con fortaleza y seamos capaces de ir sumando con esos hitos claro que es la elaboración los procesos de elaboración que se han denominado de escucha el vínculo de personas no organizadas y de sectores no políticos la conformación de alternativas para las elecciones municipales y autonómicas y luego esa disputa del poder del estado Yo lo dejaría ahí porque llevo media hora hay más cosas de las que podemos hablar por supuesto pero también bueno para dar un poco de posibilidades de conocer opiniones y poder yo traía aquí otras cosas para hablar por ejemplo un concepto que se va conformando como el gran eje de cohesión de todo esto es lo que se denomina o lo que se está denominando el nuevo contrato social que está relacionado también con una tendencia que empieza a ver quizás muy agudizada por la crisis internacional que se está viviendo de confrontación bélica que puede llevar a una confrontación de ámbito planetario y una gran crisis de suministros no solo energéticos de alimentación de lo que se o sea una tendencia vinculada a ese nuevo contrato social que en un ámbito planetario se comienza a definir como la necesidad de avanzar en la definición de la construcción de una constitución para la tierra para el planeta o sea que los problemas que tenemos ya no se pueden superar en los marcos estrictamente nacionales ni muchísimo menos por la interrelación pero bueno eso da para hablar mucho tiempo pero eso es algo que también es una parte que hay que tener en consideración a la hora de fraguar este proceso y nada más muchas gracias bueno pues abrimos un turno de preguntas realmente no es una pregunta y tampoco me gusta regalar mucho el oído pero te quiero felicitar porque un país del tamaño demográfico como España de 47 millones de habitantes aproximadamente que nunca ha ganado la izquierda y que lo tiene nadie más difícil que nosotros aquí pues este domingo han ganado y han ganado Gustavo Petro y Francia Márquez y esto es muy importante pero muy importante y tan importante es como que Enrique tiene mucho que ver en esto tanto tiene que ver como que hace 6 años fuiste el artífice o uno de los artífices en el cual pues realmente realmente los pactos etcétera que se produjeron para la desmovilización y etcétera pues fue en parte o en gran parte por ti si aquel conflicto no se termina pues realmente en un estado de guerra y de batalla jamás hubiéramos llegado a eso eso está clarísimo el pacto histórico recuerdo que se montó en enero del 21 o sea estamos hablando de hace 14 meses el tiempo que nos queda a nosotros para las próximas elecciones generales no hablo de otro más tiempo el pacto histórico lo forman 17 partidos de distintos tamaños que van desde el trotskismo hasta partidos liberales y allí han sido todos generosos para llegar hasta donde han llegado y esto nos sirve como ejemplo para lo que estamos hablando y junto a estos 17 hay otros 15 que los han apoyado desde fuera entre ellos los comunes lo que eran las antiguas alfares etcétera etcétera y por lo tanto gracias Santiago porque en parte o en gran parte esto se debe a ti viva el polo histórico viva Gustavo y viva gracias Enrique por tu exposición que yo creo que ha sido muy lúcida y muy clara pero yo te quería preguntar un poco ya que estamos en Vallecas en un barrio ¿el qué? para que salga la cámara para que te vean yo te quería preguntar un poco que concretes que hacemos en los barrios para ir construyendo este frente amplio o sea que al final nos has hablado de cosas muy importantes de la creación de estructuras de todo pero que yo creo que cuando estamos aquí reunidas o cuando estamos militando cuando estamos en contacto con los movimientos sociales eso se nos queda un poco lejos evidentemente no le vamos a dar nombre a esta estructura no vamos a hablar de cómo va a ser o cómo va a ser orgánicamente sino que tenemos que explicarla que ser pedagógicas entonces ¿qué hacemos? ¿cómo trabajamos con los movimientos sociales? si puedes como concretar un poco desde tu opinión cómo tenemos que trabajar los barrios de aquí hasta la construcción del frente amplio gracias Julia más preguntas porque hemos pensado hacer un turno así cerrado de preguntas y luego ya que conteste Enrique así una intervención global ¿más preguntas? hola sí mira yo he cogido un apunte y voy a hacer algo parecido a la compañera es ¿cómo vas a lograr el voto descontento de la izquierda política con hermandad republicana y comunista que se manifieste en voto favorable al bloque cuando están demostrando que las grandes compañías no cumplen salarial vacacional y equitativamente al IPC PIB con los requisitos que un trabajador para que un trabajador o trabajadora vivieran dignamente y puedan superar los problemas de alquiler vivienda social y sanidad que nos impone el sistema capitalista y precario España es uno de los productos interiores y los productos más altos del mundo entre los 20 primeros siendo cuarta potencia económica europea con un nivel de vida que ya no nos permite ni hipotecarnos teniendo trabajo sino que en Madrid se ha hecho imposible alquilar con el mundo del propietario que alquila 2,5 veces casi 3 el nivel del valor de la hipoteca a sus inquilinos pues no es decir que se piden casi los mismos requisitos para alquilar que para hipotecarse si es verdad que no se pueden cambiar las cosas a nivel nacional mientras las expresas instituciones siguen estructurando sin contar a un nivel social con los votantes que buscan el frente puede el conjunto del frente amplio desbloquear de una vez para los obreros trabajadores esta situación y poder así sumar y crear confianza de voto antes de las próximas elecciones Muchas gracias ¿Más preguntas? Hola Enrique que yo mi pregunta que te quería hacer es bueno sé que eres secretario de Estado en el en el ministerio de de la compañera Yone Belarra y lo que te quería decir es que 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 políticas vais a hacer para la juventud porque la juventud en Vallecas el otro día vi un un dato de paro eh Moncloa eh tiene eh alrededor de un 5 entre un 5 y un 6% de paro eh Madrid Ciudad tiene un 8% de paro pero aquí tenemos un 14 ¿sabes? o sea hay y hay barrios que que tienen un 20% eh un 20% de de paro aquí y y es que es que es que eh estamos eh dejando atrás a toda una generación que no se puede emancipar que que le cuesta un huevo pagarse el bonobús que no tiene cultura que cada día les cuesta más la la universidad que está en trabajos de mierda y y hay que yo yo te pediría que hay que hacer algo ¿vale? muchas gracias por aquí adelante bueno muchas gracias por la presentación yo creo que para hacer una correcta lectura también hay que incorporar al movimiento feminista eh junto al movimiento obrero sindicalista porque es uno de los movimientos más organizados que tenemos ahora mismo eh creo que el partido comunista tiene todavía una lección pendiente que es el incorporar eh a la clase el género y esto es así la como categoría de análisis luego eh de cara a 2023 a las elecciones eh considero que para poder captar a todas esas a todo ese electorado que se queda fuera eh habría que explicar las contradicciones ¿no? porque estar en el gobierno pues muchas veces en un gobierno de coalición muchas veces genera contradicciones eso lo sabes tú mucho más que entonces eh por ejemplo respecto a la OTAN ¿no? esta publicación de carteles con Yolanda Díaz Pedro Sánchez eh nos obligan a posicionarnos y nos obligan a clarificar entonces yo creo que por ahí ganaremos electorado si nos situamos si nos posicionamos nada como aporte muchas gracias gracias no se ve no se ve ah ¿está bien? sí bueno yo quería felicitarte por la exposición yo pertenezco a una red de WePalace es una red a nivel mundial creemos en el indigenismo y creemos sobre todo en el suma camaña que es el vivir bien no el vivir mejor porque el vivir mejor es siempre a costa de explotar la naturaleza y a los seres humanos entonces como persona que soy migrante que soy quería preguntarte de esos 47 millones que se hablan que representamos nosotros el 12% nos habéis tomado en cuenta es decir va a haber por ejemplo una regularización se va a modificar el reglamento de extranjería esas son mis preguntas gracias muchas gracias bueno Enrique yo te iba a hacer un par de preguntas que tienen más que ver quizá con los los peligros que notamos en este en este proceso de construcción ¿no? ¿cómo somos capaces de entender que un proceso de frente amplio contra más que éramos ampliar más capacidad de generosidad tenemos que tener ¿cómo vamos a ser capaces de entender que contra más frente amplio más capacidad de no ser sectarios tenemos que hacer y que cuando vamos a construir el frente amplio más capacidad de buscar los mínimos comunes múltiplos que los máximos comunes divisores es fundamental por eso digo que hay veces que se exige la pureza se exige tener respuestas para todas y la pureza y la respuesta van en relación directamente proporcional a la capacidad de intervención y por lo tanto a la capacidad de tener mayorías creo que esos son los dos elementos que nos quedamos muy jodidos en la configuración de las candidaturas en la policía de cómo podemos evitar esos procesos que al final son muy cainitas pero sobre todo cuando se hacen públicos que todo esto tiene su proceso pero creo que aquí necesitamos muchas dosis de generosidad y muy pocas dosis de sectarismo buenas tardes buenas tardes a todos y a todas vale yo quizá a lo mejor soy la más mayor de aquí de torno al barrio de torno al barrio porque tengo muchos años llevo muchos años de lucha y de y de fracasos y de alegrías también y muchas de estas y yo voy a decir una frase porque se ha comentado cuando nació Izquierda Unida que Gerardo Iglesias dijo en un mitin en un cine ahí en Atocha el primer mitin que dio que hubo un llenazo impresionante que lo sepan dijo gobierne quien gobierne el pueblo tiene que estar vigilante de sus barrios de su trabajo de su enseñanza y de todo yo hago un llamamiento también a la juventud aparte de que me ha gustado mucho tu intervención estoy totalmente de acuerdo que hay que hacer concesiones y lo que sea porque el fascismo es muy fuerte tiene todos los poderes en sus manos y en fin no me voy a echar un mitin ahora que ya lo has dicho tú todo ¿vale? y tiene todo y entonces hay que tener unidad hay que tener unidad hay que salir a la calle la calle yo creo que es la que más fuerza va a hacer en la lucha no os engañéis en la calle porque yo siempre digo una cosa y eso lo digo ya digo una cosa al partido comunista lo legalizó la movilización que se hizo en el entierro de los abogados que tuvieran que morir para esto vale es una pena una pena ¿vale? entonces yo pienso que a mí me da mucha preocupación la subida de la derecha la extrema derecha me preocupa muchísimo y yo ya tengo mi carrera echada pero lo siento por la gente joven que hay que movilizarla de qué forma estimularla que vayan cogiendo conciencia porque efectivamente si no luchas nadie te escucha ¿vale? me da igual quien gobierne quien gobierne ¿vale? eso y ya buenas tardes muchas gracias habíamos dicho de hacer solamente una ronda entonces no sé si queréis un par de intervenciones que falten y un par de preguntas y ya luego cierra Enrique ¿alguna pregunta más? ¿nada? muy bien bueno yo en primer lugar yo agradezco la mención que habéis hecho a la victoria de Gustavo Petro aquí hay los tres compañeros colombianos y colombianas que yo veo y la verdad es que es un bueno yo todavía no me lo creo es un cambio histórico fundamental Colombia no es cualquier país Colombia ha sido siempre el punto de intervención del imperio en toda América del Sur y del Centro es un lugar absolutamente estratégico por recursos por ubicación por cuestiones políticas y ese cambio político que como tú bien has dicho es la primera vez en la historia de Colombia que va a haber un gobierno de izquierdas ¿no? es la primera vez pues puede ser un eslabón fundamental de un cambio profundo que se está dando en el continente latinoamericano en estos momentos ¿no? y con Brasil con un proceso electoral a la vuelta de la esquina que todo apunta que va a ganar nuevamente la alianza en torno al partido del trabajo ¿no? y bueno pues es evidente que si no se hubiera construido el proceso de paz que ha tenido muchos problemas la verdad claro el proceso de paz de Colombia ha tenido muchísimos problemas de implementación un cambio de gobierno con un gobierno de extrema derecha que se ha negado a la implementación son 330 exguerrilleros y guerrilleras asesinados desde la firma del acuerdo de paz ¿no? 1500 líderes sociales asesinados y muchas veces claro todas las organizaciones sociales y populares que impulsaron el proceso de paz pues claro la gente duda ¿no? y dice esto mereció la pena yo creo que esto ahora constata que sí que mereció la pena ¿no? o sea ese cambio político no habría sido posible y ya se anunciaba o sea yo creo que las movilizaciones de abril del año pasado en Colombia las importantes movilizaciones sostenidas más allá de una movilización de un día sino durante semanas durante meses un auténtico levantamiento popular como no había habido en no sé pero en décadas eso era el anuncio del cambio que venía y eso fue mejor dicho eso fue la semilla del cambio que ha venido ¿no? y eso esa movilización no habría sido posible sin la desaparición del estigma del terrorismo ¿no? que era el fantasma que constantemente sacaba el Estado colombiano los medios de comunicación para aplacar cualquier ansia de movilización social o popular ¿no? entonces la verdad es que bueno ha merecido la pena ¿no? aunque todo sea muy complejo pues al final en esas contradicciones y esas correlaciones de fuerza lo cierto es que es un escenario político nunca imaginado ¿no? ¿y esto a dónde me lleva? bueno me lleva al dilema de la correlación de fuerzas ¿no? yo creo que hay que exigir mucho o sea estamos en el gobierno de España y hay que exigir mucho a lo que hoy representa Unidas Podemos el Frente Amplio pero compañeros y compañeras tenemos 34 diputados y diputadas de 350 yo sinceramente ¿eh? a mí me parece yo a veces abro los ojos y digo no es posible o sea no es posible todo lo que estamos haciendo o sea pretender que tengamos la hegemonía del Estado francamente es infantil o sea con 34 diputados y diputados que es que hasta nos han robado uno que es que eran 35 hasta nos han robado uno en fin no precisamente la derecha nos ha robado uno ¿no? entonces parece francamente mentir haber conseguido esto o sea Naciones Unidas ha puesto a España de ejemplo de un país que ha salido de la pandemia levantando medidas sociales con un gasto expansivo del presupuesto público y lo ha puesto de ejemplo internacional o sea somos de los pocos países que han hecho eso dentro de nuestras posibilidades y yo lo digo claro ¿eh? yo ahora en la campaña electoral de Andalucía yo no salía de mi asombro porque los compañeros y compañeras socialistas yo me alegro mucho han hecho su campaña contando lo importante que ha sido la subida del ingreso mínimo vital un 35% del salario mínimo interprofesional un 35% la creación del ingreso mínimo vital la reforma laboral a todo se opusieron a todo o sea todo ha salido adelante con innumerables esfuerzos pugnas o sea el ingreso mínimo vital ha habido que reformarlo tres veces desde que se aprobó para expandirlo para incrementarlo muchas veces nosotros lo planteamos a los socios oye pero ¿qué ganáis con esto? o sea este desgaste permanente o sea ¿quién os hace la política de comunicación? o sea ¿quién es el hábil que la diseña? ¿no? constantemente o sea aprobando medidas que luego hay que ampliar que hay que pero bueno ahí vamos es un desgaste brutal y yo en ese contexto o sea para mí lo más doloroso es que no haya o sea yo que la extrema derecha que la derecha salga a chillarnos a insultarnos al comunista como si eso fuera un insulto tal eso se da por descontado pero que sectores políticos que se supone que son nuestros defensores de los intereses de la clase obrera caigan en esa misma en esos mismos errores o en esas mismas actitudes muchas veces pues francamente eso sí que a mí es lo que más me deprime sinceramente hablando ¿no? pero bueno ¿qué le vamos a hacer? es parte de los procesos históricos es parte de los procesos y aquí se viene llorado a la lucha de clases se viene llorado o sea que eso es que es así ¿no? el asunto ¿no? pero bueno pero 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 bueno o sea la realidad porque también lo que decía el compañero ¿no? que qué política se hace para la juventud hay un instituto de la juventud yo no sé exactamente o sea no soy un experto no podría decirte sé que se han ampliado pues las becas que se han ampliado las becas muchísimo ¿no? las becas para estudiantes sé que se han ampliado ayudas para los jóvenes se han ampliado los programas de formación profesional pero francamente a ver nuestra política no es dar subvenciones ayudas ni ingresos mínimos vitales nuestra política es darle a todo el mundo un trabajo digno esa es nuestra política esa es y en eso eso es lo que estamos trabajando y mientras que no consigamos mientras que no consigamos que todo el mundo tenga un trabajo digno pues obviamente estaremos peleándonos para que se aprueben los bonos energéticos para la gente que tiene problemas con la pobreza energética para que se garantice el ingreso mínimo vital cada vez con mejores condiciones para que haya ayudas pues para los ERTE para los autónomos pues sí pero francamente o sea la gran apuesta es primero la subida de un 35% en tres años 35% hombre que es que cuando la moción de censura el salario mínimo ya no sé si se nos ha olvidado estaba en 730 euros y ahora está en mil ¿cuánto es? mil 50 está en fin eso ha sido en tres años parece que el tiempo ha pasado pero eso ha sido en tres años que eso recordar no se podía iban a llegar bueno los grandes desastres económicos no iba a haber empleo bueno pues tenemos la cifra de desempleo más baja de los últimos 25 años la afiliación a la seguridad social más alta de la historia de España hemos pasado los 20 millones de afiliados la reforma laboral acaba con la precariedad la reforma acabar con la precariedad o sea es algo más que tener un contrato temporal o fijo mientras que vivamos en el capitalismo yo de verdad esas cuestiones maximalistas ah pero es que te pueden despedir si claro mientras que la empresa no sea mía te podrán despedir pero lo que se trata que bueno aspiramos realmente aspiramos a que llegue un momento me imagino que eso ya debe ser bastante parecido al socialismo donde no se pueda despedir ¿no? o como en Cuba en Cuba se despide lo que pasa es que hay que dar otro trabajo no dice no usted aquí ya no trabaje porque aquí no está haciendo nada entonces lo está haciendo usted mal o aquí lo que sea pero claro no despiden a nadie y lo dejan sin trabajo le tienen que dar otro trabajo me imagino ¿no? vamos me imagino es así digo que eso es lo que tendríamos que hacer aquí pero bueno mientras tanto ¿qué estamos consiguiendo? o sea el acabar con la precariedad significa que por ejemplo la gente joven pues pueda alquilar una vivienda porque ya no tienes el contrato temporal ya tienes un contrato fijo entonces ya te hacen el arrendamiento de la vivienda luego ya si quieres ya tener unos niños no sé qué y se te ocurre meterte en una hipoteca bueno pues ya te puedes meter en una hipoteca es decir es acabar con la precariedad de la vida es de lo que se trata ¿no? o sea consolidar derechos poco a poco y con 34 o 35 o 50 o 70 diputados quiero decir no se hacen milagros ¿eh? no se hacen milagros bastante bien jugados y organizados está esa correlación de fuerzas francamente ¿no? nosotros nos desespera pues lo otro es muy complicado ¿no? lo de o sea fuerzas de izquierda que por cuestiones exclusivamente nacionalistas hombre no han votado la reforma laboral a favor que eso fue muy serio o sea la reforma laboral si no llega a salir adelante la reforma laboral se cae el gobierno así de claro así de claro y estábamos ahora en elecciones habría habido elecciones y vaya usted a saber qué gobierno había ahora en España y con qué correlaciones de fuerza y bueno pues al final la reforma salió adelante gracias a un error de un diputado de la derecha que se equivocó pero a ver es que muchas veces es muy complicado esto que hablábamos antes no saber anteponer lo fundamental o secundario y hay fuerzas de izquierdas que al final pues para ellos lo fundamental no es un paso como este de garantía de derechos a los trabajadores sino que son cuestiones culturales territoriales identitarias y lo han antepuesto y lo han antepuesto y ahí tenemos problemas o sea yo por ejemplo ¿por qué no hemos aprobado ya la reforma de la ley de seguridad ciudadana de Alimordaza? exactamente por lo mismo porque estamos teniendo problemas para conformar mayorías con fuerzas que son de izquierdas pero que luego anteponen problemas que yo no digo que no sean graves yo no digo que no sean graves o sea por ejemplo lo de las escuchas los Pegasus claro que son cosas que son inaceptables por supuesto ahora yo lo que me pregunto es ¿quién sale perdiendo si porque a mí me han estado vulnerando mis derechos y me han estado haciendo un proceso de escucha yo me niego a aprobar una reforma de una ley que lo que está es ampliando derechos ¿a quién estás al final a quién le estás causando el problema? ¿a las cloacas del Estado que te han metido el Pegasus? ¿a las oligarquías de este país? no, tú estás causando el problema a todos los sectores sociales políticos sindicales que se movilizan que luchan por sus derechos y que la ley bordaza pero es lo que hablábamos antes es que en esta vida hay que tener claro cuáles son las prioridades porque si no no avanzan los intereses de los trabajadores si no sabes en cada momento cuáles son las prioridades pero bueno con eso hay que bregar con eso hay que bregar y como no depende de nosotras y de nosotros pues hay que bregar con eso y no se puede tampoco romper por eso las confianzas decía una compañera que cómo organizábamos en los barrios todo este proceso yo no voy a daros a mí se me ocurren obviamente cosas el traslado de lo que os he estado contando a un ámbito de barrio pero yo no os voy a dar una fórmula entre otras cosas creo que lo importante es que precisamente lo que vayáis a hacer en un barrio surja de un proceso de propuestas de forma colectiva y de forma participativa y que ya incluso la discusión o la elaboración de lo que vais a hacer en el barrio ya sea un paso de organización de ese proceso acertéis o no acertéis y muchas veces si el problema no es acertar el problema es poner la rueda en movimiento y luego una vez que la rueda está en movimiento se va corrigiendo se va analizando nadie tiene la fórmula no ha habido dos países en el mundo que se hayan hecho los procesos de cambio y transformación de la misma manera en cada país en cada lugar en cada territorio hay que ir ajustándolo a las realidades a las idiosincrasias a las coyunturas en cada momento en un mismo país puede haber coyunturas distintas por territorios por años pero bueno a mí sí se me ocurren cosas es decir hay elementos organizativos que claramente hay que establecer en el eje de este proceso de construcción de frente amplio proceso de escucha que es los grupos de elaboración los grupos de elaboración no pueden estar construidos sobre cuestiones teóricas en un barrio tienen que estar aterrizados a los problemas que le interesa a la gente o sea no sé en Vallecas me imagino que el problema no es la contaminación de los océanos me imagino eso pues era el problema en un barrio de Valencia pero no aquí entonces aquí claro aquí el grupo de discusión pues tiene que ser pues eso pues la atención primaria digo yo que es el problema que hay aquí pero eso es también parte de ese proceso elaborativo y luego claro bueno una tarea de exigencia diría yo exigencia por parte del movimiento popular a las fuerzas políticas es decir se acabó dejaros ya de excusas y aquí todo el mundo tiene que empezar a coordinar a trabajar conjuntamente y a ir sumando y acumulando a procesos de ámbitos territoriales superiores o sea desde este barrio hay que forzar que en la ciudad de Madrid desde la ciudad de Madrid hay que forzar que en la comunidad de Madrid desde la comunidad de Madrid hay que forzar que en todo el estado eso sí son cosas que la forma en lo que como se vaya a articular pero obviamente como método tienen que ser componentes que surgen desde abajo hacia arriba y que si eso no se construye así no va a haber ni frente amplio ni proceso de escuchas ni nada de nada porque aquí ya lo he dicho o sea nuestra fuerza y nuestro poder es el pueblo organizado y el pueblo organizado se comienza a organizar en los barrios en los sectores en las fábricas en los centros de trabajo en los centros de estudio en las asociaciones etcétera sobre el movimiento feminista pues evidentemente o sea es que no sé ni lo lamento como no lo he mencionado porque es cierto que quizás incluso bueno al margen de los recesos lo que está claro es que en esta última década uno de los componentes esenciales de movilización de este país ha sido el movimiento feminista eso es una realidad ¿no? yo sí creo que luego lo que toca a nuestro partido al Partido Comunista de España o sea todas esas políticas feministas y esas formas de comportarse de métodos de trabajo de respeto a esa diversidad yo creo que están muy incorporadas francamente o sea seguro que todo es mejorable todo es mejorable pero comparado con otros espacios de la sociedad en general claro que vamos avanzando ¿no? y evidentemente yo creo que el movimiento feminista sí es un movimiento que en términos generales bueno ahora quizás estos últimos meses pues haya habido también un intento también muy partidario que no político partidario de exteriorizar divisiones ¿no? que yo creo ¿no? pero es verdad que el movimiento feminista da un ejemplo en este país increíble de capacidad de unidad ¿no? de amplísimas movilizaciones y yo mira por ejemplo hay o sea las movilizaciones de la manada contra la sentencia van muy probablemente si conseguimos cerrar el acuerdo pero digamos ya hay reformas de la ley del borrador de la ley de seguridad ciudadana de la limordaza que tienen el sello de es decir si ya no va a ser necesario pedir autorización para manifestaciones espontáneas que yo eso es algo que tenemos ya bastante cerrado en esa modificación va a ser por las movilizaciones de cuando salió la sentencia de la manada o sea eso es lo que nosotros de ahí aquí no nos movemos o sea este es el ejemplo paradigmático de que la gente tiene derecho a espontáneamente organizar una gran movilización y que además no altera el orden público no altera el orden público o sea es la constatación o sea se colapsó se tomó el ministerio de justicia que es una calle del centro de Madrid no hubo un herido no hubo un altercado no se rompió nada y ahí había decenas de miles de personas autoconvocadas pues eso ese precedente de capacidad de movilización va al final a tener la capacidad de modificar una ley modificar una ley y hacer una expansión del derecho de manifestación y es eso o sea va a tener el sello de la movilización por la sentencia de la manada y eso hoy día ahora mismo no lo cuestiona bueno no lo cuestiona nadie lo cuestiona el fascismo como siempre claro por descontado la ultraderecha el partido popular por supuesto el resto de fuerzas políticas nadie cuestiona que es evidente que ese derecho tiene que ser un derecho fundamental y luego claro todas estas cuestiones de claro muchas veces se exige o sea no se da la impresión que a la hora de construir estos procesos muchas veces caemos en una especie de frustración y exigimos a las personas que son nuestros líderes ¿no? exigimos los que son nuestros referentes o que son los que visualizan el proceso que tengan actitudes que francamente la pregunta es esa actitud se le exige para que yo me quede tranquilo o porque realmente pensamos que ayuda más a impulsar el proceso o sea yo lo digo sinceramente o sea el gran problema que hemos tenido con el estallido de la guerra de Ucrania que empieza ahora a cambiar es que bueno el estallido de la guerra de Ucrania el 90% de la sociedad española le parecía muy bien que la OTAN hiciera lo que tuviera que hacer y nadie protestaba y todo quedaba como que esto había sido pues una injusta ocupación injustificada por parte de una potencia mundial contra un pueblo indefenso eso es así entonces claro de ahí empiezan a exigirse luego no es que entonces ahora no sé quién por no decir nombre como esto está grabando tiene que pronunciarse y decir no sé qué y eso ayuda exactamente a qué o sea alguien cuestiona que estamos en contra de la OTAN alguien cuestiona que estamos en contra de las alianzas de la muerte o sea yo entiendo que tiene que haber un reparto de tareas o sea yo entiendo que el aquí presente secretario general del partido comunista de España claro que tiene que decir alto y claro nosotros no queremos la OTAN porque la OTAN no sirve para nada y la OTAN es un inmenso negocio y es una fuerza de expansión del imperialismo y la guerra de Ucrania ha sido provocada durante mucho tiempo por una expansión injustificada e igual que todo el mundo entiende que no es correcto poner misiles en Cuba apuntando a Estados Unidos o todo el mundo se sorprendería mucho el otro día dijo Daniel Ortega no yo invito a los chinos a que desplieguen el ejército en Nicaragua seguro que todo el mundo entiende que provocación entonces cuál es la diferencia entre que eso y que la OTAN despliegue su armamento apuntando a otro gran país que no es socialista Rusia en Lituania o en Ucrania porque se entiende perfectamente cuando se hace en Cuba por ejemplo se hizo en los años 60 apuntando a Estados Unidos y no se entiende que es el mismo problema el mismo riesgo la misma agresión cuando se hace en Ucrania apuntando a Rusia pues esas contradicciones claro que hay que ponerlas sobre la mesa pero no sé por qué exigimos que quien esté atascada en eso sea la persona que tenemos que conseguir que tenga el apoyo lo más amplio posible de la sociedad o sea no entiendo que ganamos en eso exactamente porque no va a haber nadie va a haber realmente gente que nos va a dejar de apoyar porque el pronunciamiento no se hace cada vez que te ponen un micrófono delante porque claro es decir usted que opina de la luz no pues que hay que poner un impuesto a las grandes eléctricas no pero es que no ha dicho usted que está contra la OTAN ya ya sí claro es que esa ya se ha llegado a esos niveles no es que no ha dicho tal bueno las cosas dicen en su momento entonces yo en ese a ver que esto yo creo que tenemos que ser también un poco inteligentes políticamente ¿no? ¿y también hay que hacer pedagogía? bueno con pedagogía compañera estamos todo el día haciendo el problema es el problema es que la pedagogía hay que hacerla entre todo el mundo y la pedagogía ayuda a hacerla pues con medios también porque al final cuando hacemos pedagogía es difundir un determinado mensaje es de lo que estamos hablando de difundir entonces claro eso pues también tenemos nuestras limitaciones claro que hay que hacerlo absolutamente de acuerdo ¿no? y bueno sobre temas preguntabais sobre políticas de inmigrantes ¿no? bueno nuestras políticas desde luego son el pleno reconocimiento de los derechos de todas las personas que vienen en nuestro país y eso es otra batalla permanente nosotros muchas veces lo que hacemos es como sabemos que no hay una mayoría ni mucho menos por ejemplo van a decir bueno un proceso de regularización a todo el mundo esa estrategia sabemos que no es viable porque empezando por nuestros socios de gobierno no lo van a apoyar pero si creemos que hay formas de ir alcanzando resultados muy similares por ejemplo en España hay un problema acuciante que Naciones Unidas nos ha reclamado ha dicho no se puede tener en España asentamientos de chabolistas de infraviviendas para trabajadores del campo y ustedes tienen que arreglar eso bueno da la casualidad de que el 90% o el 95% de los trabajadores y trabajadoras del campo en esa situación son extranjeros entonces claro bien decimos correcto vamos a hacer un esfuerzo del Estado es una competencia de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos pero el problema está ahí hace 20 años y no lo arreglan ni las comunidades autónomas ni los ayuntamientos desde el gobierno de España nos metemos a arreglarlo eso no es tan sencillo tienes que inventarte porque eso quiere decir todos estamos de acuerdo con un Estado descentralizado ¿verdad? nadie quiere un Estado centralista ¿no? porque un Estado descentralizado acerca la administración a las personas a los ciudadanos a las ciudadanas pero claro no puedes ir invadiendo competencias entonces claro cuando dices no este problema no lo arregla la comunidad autónoma ni el ayuntamiento lo tiene que arreglar el gobierno de España nosotros pero obviamente tienes que inventar te tienes que inventar un sistema para decir no es que esa competencia la tengo yo fácil no es pero bueno todo tiene arreglo en esta vida menos morirse entonces cuando tú eres capaz de articular eso entonces claro ¿cuál es la otra parte? decir no yo arreglo este problema pero es que resulta que las leyes prohíben cualquier tipo de inversión de dinero público de forma estructural a personas que no tengan su situación regularizada en España entonces tú no tienes que decir que vas a hacer un proceso de regularización si no tienes mayoría para sacarlo adelante pero por ejemplo nosotros como estamos enfocando ese proceso estamos diciendo esto no es un problema de extranjeros esto es un problema de derechos de los trabajadores otra cosa es que el 99% sean trabajadores extranjeros pero esto es un problema de garantizar derechos de trabajadores y garantizar derechos de trabajadores que significan pues que tienen que tener su permiso de trabajo porque si no no pueden cotizar la seguridad social y a trabajar estamos constantemente viendo como esto es un ejemplo simplemente como somos capaces de ir dando soluciones de estas maneras y bueno pues vamos avanzando poco a poco cuando tengamos mayoría nosotros y nosotras lo haremos de otra forma pero claro si no la opción cual es es decir bueno pues que gobierne el partido socialista solo gobernar el partido socialista solo eso ya nos lo planteamos y ya sabemos lo que es no va a gobernar solo va a gobernar con el partido popular y van a seguir haciendo políticas no liberales porque otras cosas no tienen mayoría para gobernar solos evidentemente y luego bueno decía Agustín claro hay una cuestión que es cierta que es también muy delicada a eso hay una ley dialéctica que es bueno la resistencia a morir de las estructuras ya antiguas y lo que cuesta poner en marcha nuevos procesos o sea la resistencia a morir de lo viejo las dificultades para nacer de lo nuevo yo creo que lo que ha pasado en Andalucía en parte ha sido eso ha sido eso o sea una resistencia brutal a salir de la situación en la que se estaba donde todo el mundo ya conocía los parámetros en los que se movía porque lo que ha exigido Izquierda Unida y lo que ha exigido el partido comunista de hecho mira nosotros somos capaces de ceder y hemos cedido mucho en candidatos ahora ¿por qué? porque creemos que esto es un proceso político lo que no vamos a ceder es en que hay que ampliar el espacio que aquí hay que meter más organizaciones y más colectivos ese era nuestro objetivo estratégico lo hemos conseguido ¿qué significa que haya habido tantas dificultades? que quizás ha habido otros componentes que no han mirado tanto los intereses generales de las clases trabajadoras de todo el pueblo y que han mirado más sus intereses partidarios yo no voy a entrar a hacer esa valoración eso que haga cada quien su valoración yo sé lo que nosotros y nosotras teníamos que hacer y es lo que hemos hecho y lo que hemos hecho es dar ese paso luego claro posteriormente pues claro que obviamente evalúas y no ha salido como tenía que haber salido ojalá hubiera salido mejor bien pero en perspectiva yo estoy seguro que dentro de 10 años si somos capaces de construir en estos 10 años lo que tenemos que construir dentro de 10 años diremos pues eso fue un paso traumático pero eso permitió nacer un proceso que al final ha dado mucha rentabilidad para los sectores populares de este país vamos a ver ya veremos pero bueno hasta ahí muchas gracias y una cosa de las palabras que se me había olvidado compañera compañera pero antes se me había olvidado una cosa que tenía apuntada yo creo que no ha habido un gobierno que en tan poco tiempo haya hecho tantas haya tomado tantas medidas de políticas de igualdad como este creo yo bien pues nada desde la Atención Republicana darte otra vez las gracias Enrique por estar aquí yo creo que nos ha dado muchas claves del camino de este proceso que tenemos por delante y nada muchísimas gracias a todos por venir y a seguir a la lucha gracias gracias Gracias.